¿Cómo están? Bienvenidos a la edición martes de Compacto Económico. Muchas gracias a Mati López Boutique por la prenda de hoy y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. Los socios que acuden a la sucursal de limpio de la cooperativa Ipacaraí pueden solicitar sus tarjetas de crédito o débito que cuentan con importantes beneficios. Tenemos las tarjetas de débito que son institucionales también que están vinculados a las cajas de ahorro. En tarjetas de crédito estamos con Visa, Mastercard y Credit Card. Tenemos descuentos con algunos supermercados, farmacias y también tenemos promociones según la temporada que vaya siendo, a la madre, al padre y cosas así, eventuales. En la farmacia también tenemos buenos descuentos con nuestra tarjeta. El 2020 fue un punto de inflexión en el proceso de digitalización de la cooperativa universitaria, con un sustancial aumento de socios que utilizan el servicio. nosotros teníamos en un 20% creo yo, los socios que apostaban a lo tecnológico. Después de la pandemia nosotros fácilmente podemos decir que tenemos un 60, casi 70% de nuestros socios que apuestan ya a ese servicio digital. Entonces es un número bastante significativo y también nos da la pauta de que el socio confía en esos servicios tecnológicos porque muchas veces somos reacios porque no, no tenemos esa confianza, ¿verdad? Que confía y que está apostando a hacerlo todo a través de la tecnología. El retorno total a las aulas de forma presencial dependerá de las directrices de las autoridades, así nos comenta la directora del colegio politécnico capiatá. Y dependemos de las decisiones que tomen las autoridades nacionales en ese sentido, creemos que esta metodología gradual es bastante importante, hay un grado de concienciación muy importante también en los niños, los hábitos de limpieza, el seguimiento a los protocolos, se nota que hay un espíritu para asimilar eso, entonces eso es bastante auspicioso y nos da la pauta de que en la medida de que transcurra el tiempo nosotros podríamos optar por una modalidad ya totalmente presencial, pero queremos hacerlo en forma gradual, de tal forma a educar primero también a nuestros niños y jóvenes. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa sortea 50 millones de guaraníes, sí, por nuestro trigésimo sexto aniversario Creciendo Juntos, sorteamos entre los socios 10 premios de 3 millones de guaraníes, 8 premios de 2 millones y 4 premios de 1 millón. Participa pagando tu crédito y tarjetas o desembolsando un nuevo crédito. Infórmate más en las redes sociales o en www.medalla.coop.py. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa, 36 años creciendo juntos. Desde tu CU 24 horas, podés habilitar el débito automático para el pago de tus compromisos con la cooperativa, además de otros servicios. Activa tu CU 24 horas llamando al 617-0000. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. La Asociación de Artesanos Aregüeños cuenta con un centro de capacitación destinado a personas que quieran incursionar en el rubro o aprender nuevas técnicas. Justamente estamos abriendo los cursos desde en todo el año, en los viernes y sábados. Está en el horario de la mañana, que es de 9 a 11 y de tarde de 2 a 4. Las modalidades son en cerámica esmaltada justamente, torno, modelado a mano y matricería. Tiene costo. El torno y modelado a mano cobramos 50.000 la hora y matricería y lo que es esmaltado es 80.000 la hora. La doctora Cintia Pérez, alergóloga y pediatra, nos comenta en el bloque de salud, la clasificación de las enfermedades alérgicas más comunes. Existen dos tipos de enfermedades alérgicas, las que son perebnes y las que son estacionales. Las enfermedades alérgicas más comunes son las arrinitis alérgicas, en las cuales tenemos síntomas nasales, picazón de la nariz, estornudos, congestión, mocos nasales y el asma que está, que vemos que presentan síntomas de tos y de chillido de pecho. En nuestro país, las que prevalecen son las alergias persistentes o perennes que se manifiestan casi todo el año porque tenemos un alto índice de alergia a los ácaros del polvo, que son unos organismos microscópicos que están todo el año presente en donde nosotros estamos. Y también están las alergias estacionales, que se ven cuando hay un aumento de pólenes. También tenemos casos de esos que se presentan en primavera o en otoño. O sea, tenemos ambos tipos de afecciones. Con Panal Seguros podés tener la confianza de que cualquier problemita que tengas se va a solucionar así. ¿Llantaste en medio de la ruta? ¿Se cayó un mango sobre tus parabrisas? Con el seguro automóvil te puedo garantizar de que estás cubierto las 24 horas del día. Con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. No necesitas estar asociado a ninguna de ellas para acceder a un seguro. Ahora que ya sabes más sobre los productos de Panal, te pregunto, ¿estás seguro de que tu seguro te da el respaldo que necesitas? Panal sí. El Paraguay solidario y alegre vive en cada uno de nosotros. Como las melodías del arpa o los rasguidos más sentido de nuestra guaraña. Hoy, la historia nos llama a resistir desde nuestros bares. Con la práctica cooperativa de la solidaridad, la responsabilidad y la ayuda mutua, volveremos a nuestros momentos más hermosos. Cabal, quédate en casa. Helados artesanales, tortas heladas y varias opciones más, son las propuestas de heladería y confitería NOE para los emprendedores, que son publicadas en sus redes sociales. Pueden buscarnos en redes sociales, en Facebook, en Instagram como heladería y confitería NOE. O si no pueden escribirme al número 0985 530 057 y ahí le pasamos la lista de los precios. Tenemos también combos especiales, que son para justamente lo que están iniciando recién, que a partir de 220 mil guaraníes ya tienen ya cuatro baldes de helados, diez helados palitos, diez bañones en chocolate y cucuruchos y vasitos para que puedan comenzar. Juno, la pelu, salón de belleza, atiende en un horario preestablecido, pero con la posibilidad de agendar turnos fuera de ese periodo para acontecimientos especiales. Nuestro horario de atención es de martes a sábado, de siete de la mañana a cinco de la tarde. Igual, si le gustaría agendar un turno fuera de ese horario, no hay ningún problema. Entendemos por cuestiones de COVID, uno de repente puede un poquitito más tarde o puede otro día. Entonces, es cuestión de que previamente nos avise al WhatsApp y se coordina ese turno. Como mencionaba antes, buscamos que este sea un espacio seguro para que inclusive las personas mayores puedan venir a pasar un día tranquilo en un espacio, en un salón de belleza. Final de Compacto Económico. Presentado por la cooperativa Medalla Milagrosa, Cabal Paraguay y la cooperativa universitaria. Te invito a que mañana nos sigas en una nueva edición. Gracias por la preferencia. ¡Gracias!